El cuento de navidad de Dickens es una historia tremenda en la que nos muestra el autor la La desesperación, la pobreza, el lado oscuro de la existencia y nos regala un final feliz Por la calle contra el viento helado, habían dado las trencas por la calle para preguntar Querido Scrooge Tío Scrooge Tío Scrooge Uy, hola Pues nada, aquí haciendo este maravilloso cuento os deseamos una muy 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 feliz navidad Y que disfrutéis tanto de la navidad como nosotros estamos disfrutando de este cuento navideño Que lo paséis muy bien Feliz navidad Feliz navidad No sé nada de eso, solo sé que ha muerto ¿Cuándo hubo? Anoche Pues desde este cuento quiero enviaros a todos un fuerte abrazo y mi más cálida felicitación de navidad Felices pasos a todos A mí no me importaría ir si dieran algo de almorzar Feliz navidad 2013 Ojalá que el 2014 nos permita darles muchas buenas noticias ¿Qué quieres? Muchas cosas ¿Quién eres? Mejor pregúntame quién era ¿Quién eras pues? ¿En estas fechas tan señaladas, señor Scrooge? Querido hermanito, he venido a por ti para que vengas a casa Año de insensible Tú lo sabes mejor que nadie Eh, chicos, ya va de trabajo por hoy Hombre, y que no vuelvas nunca aquí Que Dios nos bendiga a todos Oh, no pienso reprimirme cuando puedo conseguir cualquier cosa Una niña exquisita Hola, espero que este cuento de navidad os ayude a sentir con más intensidad el espíritu navideño Felicidades a todos Hoy antes de la SER, sois lo mejor que tenemos en la radio Por eso y por mucho más, os merecéis unas fiestas magníficas Disfrutadlas ¿En quién nos vamos a comer? ¿Por qué tus a la tierra? ¿Por qué a mí? El espíritu que habita en la vida Ojalá todos tuviéramos en la vida una segunda oportunidad como en este cuento Feliz Navidad a todos Un momento, aquí está lo que yo traigo Es un par de sellos de caucho, una caja de lápices A mí me encanta la idea de llevar de nuevo la ficción a la radio Así que espero que todos disfruten con este cuento Además hecho por quien lo está haciendo, seguro que queda de maravilla Feliz Navidad ¿Y ahora a quién tenemos que seguir pagando la deuda? Para cuando lo sepamos ya Bueno, deseo de todo corazón que en la Navidad les lleve todo lo lejos que ustedes quieran Y que disfruten muchísimo de este cuento de Navidad Creo de corazón que deberíamos intentar que estas fueran unas felices Navidades Eso lo he oído, sí Qué frío hace Pues, para ser un fantasma eres bastante peculiar En vida fui tu socio Jacob Marley ¿Te puedes sentar? Carlos Dickens, canción de Navidad La mejor manera de pasar estas fiestas El fantasma de las Navidades presentes ya me ha traído mis regalos Espero que sea igual de productivas para vosotros ¡Feliz Navidad a todos! El fantasma de las Navidades presentes ya me ha traído mis regalos ¡Feliz Navidad al mismo, no! ¡A sí! ¡Feliz Navidad!